Siempre te voy a agretar, todos los más grandes de la Argentina, vayas a ti, te voy a cantar 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 a ti. No sé si sabrían los grandes no van al descenso, nosotros no somos tan barrios como los que vienen, a los jugadores les pido que dejen la vida, para los hombres de la corona, los carnes de la ciudad, te voy a cantar a ti, te voy a cantar a ti, te voy a cantar a ti, te voy a cantar a ti. No sé si sabrían los grandes no van al descenso, nosotros no somos tan barrios como los que vienen, a los jugadores les pido que dejen la vida, para los grandes no van al descenso, nosotros no somos tan barrios como los que vienen. No sé si sabrían los grandes no van al descenso, nosotros no somos tan barrios como los que vienen. ¿Qué creen que así? King Kong No sé si sabrían los grandes no van al descenso, nosotros no somos tan barrios como los que vienen, a los jugadores les pido que dejen la vida, para los jugadores les pido que dejen la vida, para los jugadores les pido que dejen la vida, para los jugadores les pido que dejen la vida. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hija, hija! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Lucía! Gracias.